Hola Monstres, hoy les voy a platicar de algunas de las noticias relacionadas con el cine de terror más recientes. Pero antes quería explicar algo, porque sé que muchos de ustedes me ven e inmediatamente piensan ¿Por qué la cara de esta persona se ve así? Pues yo siempre he amado el cine de terror, y lo que más me gusta es la creatividad que requiere crear una película de este género. Así que piensen en mí como su amigo medio raro que ama las películas y que se disfraza aunque falten 7 meses para Halloween. Esta semana hay muchas noticias relacionadas con el cine de terror, así que si son fans de los Pookie van a querer quedarse hasta el final. Y no olviden que sus likes me ayudan bastante para continuar haciendo estos videos y mantenerlos actualizados con las noticias más recientes. Y si les gusta mi contenido pueden ir a suscribirse y activar las notificaciones para que de esta forma no se pierdan ninguna de las noticias más recientes. Los nuevos directores de Scream nos han mostrado que están dispuestos a escuchar a los fans, ya que hicieron prácticamente todo lo que queríamos ver en esta nueva película. Y al parecer no han terminado de revivir personajes que todos amamos, ya que dijeron en una entrevista que habían escondido un easter egg de un personaje que esperaban que regresara. Pero ahora de otro personaje que de igual forma esperan que regrese a la franquicia en algún momento. Los fans de Scream rápidamente fuimos a buscar el easter egg del que los directores hablaban. Y es así como descubrimos que el nombre de Jennifer Jolie está en el teatro abandonado en una de las escenas de Scream 6. Esto no es una confirmación de que el personaje regresará, ya que claramente el teatro lleva mucho tiempo abandonado. Pero Radio Silence nos ha mostrado que todo puede pasar en esta nueva trilogía. E incluso ellos mismos han confirmado que si pudieran revivir a un personaje de una película anterior, sería aquel interpretado por Parker Posey. Todo parece indicar que quizás veremos a Jennifer Jolie siendo perseguida por Ghostface una vez más. Siempre digo mal los nombres americanos, como que me suenan falsos los nombres, me suenan como de personaje de musical Jennifer Jolie. Y como que se me confunde mi cerebro y los dice mal, pero ténganme paciencia, por favor. La película de Smile logró espantar a cientos de miles de personas con sus escenas perturbadoras. Y al parecer aún nos esperan más jumpscares de esta historia, ya que Paramount quiere que el director Parker Finn comience a trabajar en la secuela de la película. La secuela aún no ha sido confirmada por la cadena, pero múltiples fuentes confiables en Twitter han dicho que la secuela es algo que definitivamente Paramount quiere que suceda. Y esto hizo más sentido esta semana, ya que el director acaba de firmar un contrato con Paramount para trabajar juntos durante los próximos años. Y según Hollywood Reporter, una de las partes más importantes del contrato es que el director escriba, produzca y dirija la secuela de Smile. Yo nunca pensé que habría una secuela de esta película cuando fui a verla, y la verdad es que sí me gustó, pero no se me hizo la clase de historia que fuera lo suficientemente memorable como para continuar. Pero sé que hay muchos fans y sé que ha sido una de las películas nuevas más exitosas, así que me emociona ver qué harán en la segunda película. La actriz Yen Ortega está encabezando las noticias del terror nuevamente, ya que como todos sabemos, va a regresar a la segunda temporada de Wednesday. Sin embargo, ahora su papel en la serie será mucho más importante, porque ahora, aparte de ser la protagonista de la serie, será una de las productoras ejecutivas. La actriz ha hablado múltiples veces de cómo ella luchó por cambiar diálogos y decisiones para mejorar su personaje como Wednesday. Para esta segunda temporada, la actriz piensa que se deben dejar de enfocar en las relaciones amorosas de su personaje, ya que esto le quita valor a la historia y hace que no se desarrollen elementos más importantes de su personalidad. De esta forma, la serie se alejará del típico cliché de la chica que está en un triángulo amoroso. También dijo que considera importante que la serie tenga un tono más oscuro de ahora en adelante. La actriz fue la encargada de hacer la coreografía del baile viral de la primera temporada, y terminó siendo una de las mejores partes de la serie. Esto a mí me hace pensar que sus decisiones harán que la segunda temporada sea aún mejor. El universo del conjuro no ha tenido ninguna película desde hace más de dos años, pero esto cambiará pronto, ya que se espera que la secuela de La Monja salga el 8 de septiembre de este mismo año. La actriz Taisa Farmiga regresará a su papel como la hermana Irene, y Bonnie Arons como la monja. La historia de la secuela será en Francia en el año 1956, y todo comenzará con el asesinato de un sacerdote, y posteriormente con el surgimiento de un ente malvada. La Monja 2 sigue a la hermana Irene, que se enfrenta nuevamente a la fuerza demoníaca Balak. Podemos ver ya algunas diferencias de la primera película, ya que es cuatro años después, y ahora en lugar de ser en Rumania, será en Francia. Y otra de las sorpresas de esta película es que fue escrita por Akilah Cooper, que fue la escritora del guión de Malignant y Megan, que definitivamente fueron dos de las películas más exitosas de los últimos años. Estamos a poco más de un mes de poder ver la película de Rainfield en el cine. Esta será una nueva interpretación de uno de los monstruos más famosos de Universal Studios, pero esta película estará enfocada en el asistente de Drácula que se siente miserable con su trabajo. Y esta reinterpretación será una versión mucho más cómica del clásico de 1931. Pero no se dejen engañar por su lado cómico, ya que permanecerá siendo una película de terror. En esta película veremos al padre de todos los vampiros, así que si algo es seguro es que veremos muchísima sangre. Y a pesar de ser un reboot, el director Chris McKay dijo que su película será al mismo tiempo una secuela de la versión de 1931. Y el actor Nicolas Cage ha dicho que se inspiró en la actuación de Christopher Lee y en los otros actores que han interpretado al Drácula. ¿Al Drácula? Perdón, a Drácula. Pero lo que le gustó del guión de esta nueva película es el tono cómico de Rainfield. Si no le han dado mucha importancia a esta nueva película, es momento de ir a ver el tráiler, porque les aseguro que al ser uno de los monstruos más preciados de Universal Studios, esta nueva versión será todo un hit. Y si eres un fan del terror, seguro apreciarás esta nueva película. Así que manden este video a su mejor amigo o amiga o novie y díganle, tenemos que ir a ver esta película ya mismo. Bueno, en un mes, porque todavía no sale. Ok, sé que muchas personas ya están cansadas de ver recuelas de películas que se estrenaron el siglo pasado. Y de verdad les entiendo porque, aunque amo ver los clásicos de terror, hay algunas películas que yo igual preferiría que ya dejaran descansar. Y este es el caso con La Masacre de Texas. Es una película que, aunque fue muy exitosa en su estreno original, no considero que en la actualidad siga siendo igual de buena. Y entiendo que hay muchos fans de esta franquicia, y que los gustos son subjetivos. Pero no me pueden decir que la película que se estrenó el año pasado en Netflix fue algo de calidad. Y sin embargo, ya comenzaron los rumores de que Sony quiera hacer un reboot más. Y claro que me hace sentido, porque sé que la película del año pasado tuvo millones de vistas en Netflix. Y con este tipo de ganancias, es obvio que seguirán haciendo películas, sin importar qué tan malas sean. Pero bueno, ¿tú qué piensas de ver un reboot más de La Masacre de Texas? ¿Crees que será nuevamente un montón de jumpscares sin sentido ni historia? ¿O que quizás la franquicia puede retomar el valor que alguna vez tuvo? Espero que les hayan gustado las noticias de esta semana. Y díganme cuál es su franquicia favorita de las que hablé en este video y qué les gustaría ver en sus nuevas películas o temporadas. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para ver las noticias más recientes del cine de terror. Y también les dejo mis redes sociales por si les interesa ver más de mi contenido o simplemente hablarme de sus películas favoritas. Bye, mostrés. Feliz Halloween. Ya sé que faltan 7 meses para Halloween, pero para mí siempre es Halloween.